estos años va a ser una guerra entre tú y él y te tienes que mentalizar para eso y en la entrevista ya me lo dijiste así que yo ya sé que estás mentalizado para eso hoy es el primer paso de una guerra que durará mucho tiempo y que va a ser súper dura pero si estás fuerte en la guerra y cuando se vaya a chute vas a ser el mejor de todos los tiempos qué pasó chavales ganó el mejor ganó el mejor de la competición amigos y qué más decir pues ganó el mejor y ya está tío bro qué pedazo de evento dios mío qué pedazo de evento tío goddamn qué pedazo de evento hermano guau lo que hemos disfrutado papasito del disco de subs tío qué coño hacéis que no estáis suscritos tío madre mía como lo hemos pasado para la historia por suerte lo he grabado y lo tengo ahí y os lo voy a ir subiendo a os lo voy a ir subiendo a youtube tío pero como os lo hemos pasado bro la cantidad de veces que le han hecho sufrir la cantidad de veces que ha tenido que luchar contra el mundo marcos y yo parecíamos dos niños pequeños porque cuando estábamos ahí en el disco de subs y cuando cuando se ha puesto a llorar gacier no hemos podido contener la alegría tío dios mío bro se ha puesto a llorar y marcos y yo nos hemos derrumbado se ha puesto a llorar también y ya lágrimas de macho a que sí marquitos lágrimas de macho pero nos hemos puesto a llorar porque no decirlo estoy muy contento tío ese lo merecía mucho hermano se lo merecía muchísimo ha luchado contra viento y marea el niño formato el niño rata que rapea todo pero ahí está tío la roto bro lo ha roto toda felicidades a que está en su pic tío de viewers y gracias a todos los que los que habéis confiado en mí chavales dios mío qué locura tío bien o sea realmente pensando qué estaba pensando durante el día me la ha ido bajando que he visto resultados que no me han gustado pero realmente la final en la final yo he dicho tío tenemos que bregar tenemos que ir con todo hermanos que decirse convertido todo el odio que le habéis dado y esa depresión por la que ha pasado los haters de mierda que nunca vas a ser que no sois nada y nunca vas a vais a ser nada toda esa mierda que le habéis dado la ha convertido en la bestia que es hoy por tanto haters de mierda habéis convertido a gazir en gazir tontos del culo es que es una victoria tan bestia hermano tío es una victoria contra tantas cosas tío es una victoria contra todo hermano ha luchado contra todo porque hoy también hoy ha tenido que luchar contra el mundo a decir también y le ha salido oro pero de cuando lo he visto ahí confiado yo creo que gafir ha ganado la batalla en gafir a la batalla en el minuto libre en el de las torres gemelas ahí es donde lo ha roto todo porque venía perdiendo yo creía que venía un poco detrás porque tirpa está muy bien pero el minuto yo para mí el minuto de las torres gemelas ahora lo tengo que votar y todo pero así por sensaciones quizás es lo más bestia que he visto en mi vida seguramente es el minuto más loco que he visto en mi vida tranquilamente la manera como ha levantado el estadio era uno tras otra un pum 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 y un no parar bomba tras bomba tras bomba tras bomba tras bomba y no parar hermano ha tenido que dar su 250 por 100 para ganar la batalla pero lo ha conseguido y me alegro muchísimo por él tío porque es un chaval que vale oro hermano de corazón lo digo tío es que fue el prime de gafir sí yo creo que hoy gafir ha dado una actuación porque no ha sido sólo la final no gafir ha dado una actuación en líneas generales que es o sea lo mejor que hemos visto en la historia del freestyle sólo equiparable a lo que hizo chuti por ejemplo contra raptor a ese dominio de todo lo que hizo sabes yo creo que ahí están las dos mejores actuaciones de la historia es esto que ha hecho gafir hoy en todo el evento y lo que hizo chuti en la usn el mejor y el que le tiene que preceder ahora te voy a decir una cosa decir dentro de toda la emoción primero me pongo bien el marco que se me ha ido a tomar por el culo y ahora ojo el toque vale lo pongo bien tengo mensaje para decir desde aquí que lo quiero lo quiero muchísimo brother hoy no te contentes con hoy hoy has dado el primer paso para ser una leyenda pero en estos dos años vas a tener que competir contra el mejor del momento y uno de los mejores de todos los tiempos que tiene un nivel muy parecido al tuyo vais a guerrear como cabrones pero tienes que estar bien de aquí mentalmente para competirle a full porque yo sé que lo puedes ganar así que tío mental de cabrón y no dejes escapar esta oportunidad abro los dos siguientes años van a ser una lucha porque lo más seguro es que tú te esté este año en fms como bien lo dijo rodrigo el otro día y además con 12 participantes estos años va a ser una guerra entre tú y él y te tienes que mentalizar para eso y en la entrevista ya me lo dijiste así que yo ya sé que estás mentalizado para eso hoy es el primer paso de una guerra que durará mucho tiempo y que va a ser súper dura pero si estás fuerte en la guerra y cuando se vaya chute vas a ser el mejor de todos los tiempos pero tienes que guerrear cabrón como has guerrado contra la depresión como has guerreado contra la depresión lo que has dicho en la batalla que tuviste que superar una depresión ese va a ser tu camino el camino del guerrero y sé que puedes porque lo demostraste contra chemi lo demostraste con tamao el asesino gracias por esos bits y lo demostraste también hoy luchando contra todo el mundo así que no hagas caso a los haters muchísimas gracias del porras por la suscripción con amazon prime no hagas caso a los haters a los que dudan de ti a los que te dicen niño formato porque ellos nunca van a ser tú eso tengo claro y nunca te dejes hundir más por las críticas cabrón que más hecho realmente me ha jodido tío que hayas tenido que pasar por una depresión por cuatro amargados de mierda en internet tienes todo el futuro en tus manos cabrón y yo confío en ti aquí se te banca tío en esta comunidad se te banca yo confío en ti cabrón sé que lo vas a hacer felicidades tío mucha mucha felicidad y mucha felicidad lo que ha pasado con gafir ha sido espectacular estoy muy contento realmente y nada votamos la final porque lo que